Bueno, Diego, te tocó la atención en el escritorio y era complicado, ¿no? El tema de la ñ, ¿cómo estás? Me pasó, me tocó, mejor dicho, ser gerente. Una piñeiro bastante hincha pelota. Porque qué mujer hincha pelota, piñeiro, con su letra ñ. Con su letra ñ. No le costaba nada aceptar que tenía la ñ. Bueno, contándole vos, che, ¿dónde sos? Para la gente que no te conoce. Yo trabajo en un campo acá muy cerca, que está entre San Eloy y Sierra la Ventana. Vivo acá hace casi 14 años. Soy de Corrientes. Mirá vos. Y con Juli estoy desde el 2016 y 2017, por ejemplo. ¿Por qué el teatro? Porque en realidad acompañé a un compañero que trabajaba conmigo, porque era muy tímido. Entonces, mi jefa le dice a justo esta persona, andá al teatro que te va a hacer bien, así te desinibís. O sea, qué bueno. Y me dice, acompañame a una clase. Claro. Yo vine, ya me quedé y él se volvió a Rosario. Bueno, y ahora estás acá en el elenco permanente. En el elenco de los Rodolfos. Bueno, y de la primera a la segunda, ¿se siente uno más cómodo? En la segunda se siente más cómodo. Además, uno va agregando más cosas. Porque hay cosas que yo no hice en la primera. Claro. En el cagazo que tené, de hacer más la letra o no dar el pie a la compañera, una cosa así. Mirá qué bueno. Bueno, y ahora vendrán más presentaciones. Dicen que sí. Veremos, veremos cómo sigue todo esto. ¿Te dicen cómo? Chipi. Chipi. Bueno, Chipi. Exactamente. Felicitaciones, buen papel. Gracias. Muchas gracias.